El problema ha sido especialista, ha cogido la cámara, y también es que yo, pero no se hagan un helado, no se hagan un helado, no se hagan un helado. La gente es cómoda, la gente no se hagan un helado. Ya lo hacía, vamos a París. ¿Quiere que me ponga una cámara, no se hagan un helado? Bueno, pues siempre hay alentos, sí que se hagan. Gracias.